El Palacio Municipal de Felipe Carrillo Puerto La dirigente de la Antorcha Campesina, Marbella Pat Jolil, señaló que la manifestación se debe a que tiempo atrás solicitaron la ayuda del ayuntamiento, que incumplió sus promesas y por la negativa que han recibido a sus solicitudes. La dirigente indicó que los jóvenes estudiantes del tecnológico no tienen un lugar propio donde vivir y se requiere de un albergue estudiantil, algo que en su momento la edil prometió y a la fecha no ha cumplido. Añadió que luego de seis meses, Paoli Pereira no ha cumplido ni la mitad de sus promesas y que además han sido objeto de maltratos y humillaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!